Esta mañana, en las inmediaciones del Zócalo Capitalino, continúa este importante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los principales accesos hacia la zona del primer cuadro de la ciudad. De hecho, se ha montado un discreto operativo con unidades en las calles principales que convergen hacia el Zócalo Capitalino. Arterias principales como la Avenida Francisco y Madero, que es una arteria peatonal, pues también continúa cerrada. Se han colocado estas vallas metálicas, lo mismo para quienes van a utilizar la Avenida 16 de Sepiembre y sobre todo 20 de Noviembre y Pino Suárez. Todo esto debido a que hoy a las 10 de la mañana se llevará a cabo el tercer informe de la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, donde dará a conocer los avances y logros de su gobierno. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.